Bueno, usted, ¿cómo se llama primeramente? Alejandro Alejandro, llamado chavales, ¿todo bien? ¿todo correcto? Bueno, se lo vamos a hacer una serie de preguntas ¿Cuántos años tiene? Dos, trece ¿Cuántos novias has tenido? Trece ¿Eres novio? ¿Y te has enamorado de una albeja ahora? ¿Si me he enamorado? Sí, seguro Sí ¿Cómo de la chica? Guapa, guapa Pero, por favor, háblala ¡Qué guapo que soy! Guapa Cabello lindo Aspecto hermoso ¡Ay, muchas cosas! No, no, no No